hola bienvenidos a nuestro segundo tema de nuestra tercera lección este tema se llama un liderazgo innovador para la generación milenios es decir esta generación está muy autoconsciente de lo que está pasando a su alrededor y en el momento indicado entonces aquí tenemos una imagen en donde podemos observar dos personas la primera es la que está mirando y está pensando en lo que está pasando a su alrededor si tiene esa visión plena de lo que pasa en el momento indicado y tenemos por el otro lado a la otra persona que está también en ese mismo momento está vivenciando lo mismo que que pasa a su alrededor pero no está viviendo el momento si está pensando en otras cosas está pensando que no enviado el correo tengo que llegar a hacer la comida tengo que llegar a atender mi familia entonces no es consciente sobre lo que está pasando en su momento esta generación de la hora es una generación que está despierta así es la generación que no está pensando en lo que tengo que hacer ni en las tareas que no he hecho sino está pensando en bueno estoy viviendo mi momento es en el ahora no tengo más más momentos para hacer para crecer este es y muchas veces nosotros que somos de la generación pasada estamos es enfocados en cómo resolver en cómo resolverlo de atrás muchas veces nos perdemos el vivir el vivir el ahora el vivir el ya si muchas veces no vivimos en el presente sino vivimos en el pasado entonces esto es muy importante para los líderes de la hora para esos líderes que van a guiar los milenios y esa esa generación que uno no las puede engañar sino que ellos están ahí siempre bueno y por qué pasa esto porque porque son las personas que se encargan de vivir el momento y el ahora por eso llamamos de esa conciencia plena es una palabra primordial y es una palabra importante que es la plena conciencia de lo que pasa en el momento que es bueno un líder o tener esa tener esa conciencia plena nos vuelve ser pero nos vuelve a ser personas más propositivos con más entusiasmo si a tener ideas más deliberadas y muchas veces ideas más conscientes y más precisas por lo mismo que estamos actuando dentro del mismo momento no dejamos pasar el tiempo para pensar ni para tomar acciones acá tenemos una pregunta que es muy es muy muy dura muchas veces como de contestar no dependiendo del contexto un líder nace o un líder se hace cuando hablamos de que si nace es porque nace genéticamente con algunas características de un líder y cuando hablamos de que si el líder se hace es porque éste se desarrolla en su contexto actual a modo personal yo digo y pienso que el líder se hace porque porque un líder no nace de la noche a la mañana un líder primero debe pasar por ciertas características para convertirse en ese gran líder de ese líder innovador de ese líder consciente de dirigir cualquier generación que se venga entonces el líder se transforma a partir de sus conocimientos a partir de sus vivencias y ojo muy importante se transforma y se hace a partir de las generaciones que va a liderar a partir de de este liderazgo que es consciente hay un liderazgo muy importante que es el que la mayoría de líderes adopta sí que es el liderazgo transformacional este liderazgo transformacional lo que hace es cambiar las perspectivas de sus colaboradores lo que hace es dotarlos de diferentes cualidades y diferentes herramientas para que uno mismo tenga esa capacidad de de salir esa capacidad de crecer y esa capacidad de ser mejor cada día este líder transformacional está dotado de algunas características en una de ellas es que tiene carisma el carisma no se puede improvisar si el carisma es con algo que que viene desde las entrañas y eso mismo florece si entonces un líder transformacional es carismático y eso es algo que nace también tenemos la confianza en sus seguidores confía en las personas con las que está confía de que si ha dado un buen testimonio las personas que lo ven saben que de una otra manera va a poder guiar sus pasos entonces inspira esa confianza en sus seguidores es una persona que inspira si una vez más tenemos esa 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 palabra inspirar si cuando yo soy una persona que inspira a otros es porque estoy haciendo algo bien si cuando yo no tengo esa posibilidad de inspirar a las personas que están a mi alrededor es porque creo que mis acciones no son las correctas también motiva tiene ese 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 esa palabra esa acción de motivar si siempre está motivando a sus colaboradores a ser mejor cada día siempre está motivando a los a los jóvenes de hoy en día a perseguir sus sueños también tiene una creatividad innovadora una vez más un líder sí o sí tiene que ser creativo sí o sí tiene que innovar por eso vemos estas dos aquí muy pegaditas no creación e innovación porque van cogidos de la mano y por último tenemos esa atención personal una vez más la generación de ahorita no se conforma con tener con tener esa atención a media no la generación de ahorita necesita una atención plena y una atención personal cuando yo tengo la 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 posibilidad de tener atención frente a algo lo conozco desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba por eso es importante conocer que los milenios necesitan tener una visión plena si una atención plena lo que es para uno mismo como líder por identificar esas cualidades y esas 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 dotadas de características que trae cada ser humano es importante también reconocer que los milenios de ahora viven con cuatro entornos muy muy arragaderos uno de ellos es el tema social el tema comercial el tema educativo y el tema laboral si ellos como se toman su tiempo para determinar qué quieren hacer en el momento que es y por qué lo voy a hacer entonces esos cuatro ámbitos están muy enfocados esta es la metodología de un liderazgo innovador en su etapa inicial con los milenios entonces primero es identificar las oportunidades de ellos lo segundo es crear ese equipo humano entonces cuando yo enfoco mi mirada puedo empezar a crear ese equipo de trabajo lo tercero son los recursos si los recursos que se van a utilizar para llevar pues llevar a cabo los objetivos que se vayan a plantear y como último tenemos esa innovación una vez más la innovación y por último tenemos esa metodología de liderazgo innovador en su etapa terminal entonces ya iniciamos con las capacidades de la organización es aquí donde ya conocemos el equipo de trabajo y ya sabemos por dónde vamos luego pasamos a las habilidades de los líderes cualidades como personas lo tercero es la atención consciente una vez más ser conscientes del momento y del lugar indicado y por último es donde podemos tener ese liderazgo innovador ser líderes más activos más proactivos más dinámicos de una otra manera irían los milenios más centrados en la onda ahora vamos a finalizar con algunas conclusiones es importante reconocer que la estrategia única e irrepetible de liderazgo innovador procura optimizar los procesos del liderazgo enfocándose a la persona como algo esencial lo cual es algo primordial que busca los milenios al momento de formar parte de una organización o institución el liderazgo innovador es divergente y disruptivo se enfoca en lo que cada persona es un agente principal en la creación de valor y son personas que nos generan las ventajas competitivas en las organizaciones su estrategia es única e irrepetible desarrollabilidades de liderazgo y atención plena y crea capacidades conscientes que contribuyen al éxito de las organizaciones al fin de atraer retener y desarrollar colaboradores y socios con alto potencial innovador entonces es aquí como damos ya finalidad a nuestro tema en donde reconocemos que tener un buen liderazgo innovador en el momento indicado nos va a llevar a tener grandes éxitos con nuestros equipos de trabajo muchas gracias